Dentro de las teorías de conspiración vienen cierto tipo de personas que toman la energía de otras en eventos, con canciones, con presentaciones y los simbolismos que hacen este dren energético. Y bueno, ahí está el concepto como en redes sociales se ha mostrado esa parte de cuidado, esa parte negativa hasta en eventos masivos. Pues no cuida con los eventos básicos porque ahí también hay hasta rituales donde te drenan energía y todo esto. Bueno, se habla en relación a eso. Y te lo comento inicialmente porque me fue imposible no pensar un poco en eso que se dice cuando tú comentas los jales de energía que también brindas y también has platicado en relación a ello. Me gustaría que nos pudieras decir cómo es esto de jalar energía o este jale energía en Access. ¿A qué se refiere? ¿Es este tomar energía también de lugares, espacios, personas, ideas o de qué trata? Ok, pero primero con lo que empezaste. De todo eso de que cualquier persona, cualquier evento puede tomar tu energía y que te la puede drenar y que te tienes que proteger. Ahí realmente para eso hay que empezar a estudiar física cuántica para saber realmente cómo funciona la energía. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la energía en sí no es ni buena ni mala, ni bonita ni fea y no se puede acabar. Tú eres energía infinita. Entonces por más que yo vaya a uno de estos eventos y me chupen, 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 yo tengo energía infinita. No hay forma de que me drenen. Siempre voy a hacer energía. Siempre tengo energía. Entonces desde ahí todos esos puntos de vista. Que ojo, por el otro lado, tu punto de vista crea tu realidad. Entonces si tú crees que vas a ir a unos eventos donde te van a chupar la energía y te la van a drenar, tú lo vas a crear y vas a llegar a tu casa sintiéndote fatal, vomitando, casi que morado, diciendo es que sí, ¿cómo tuvieron la razón? Me drenaron mi energía y por eso me enfermé. Pero no es de que sea una verdad absoluta. La energía es la energía y tú eres infinita energía. Es porque tú creaste esa realidad. Tú te lo compraste y lo creaste. ¿Ok? Entonces energía es energía. No hay forma de que te la chupen. Es más, si alguien quiere tu energía, mándale. Si tienes energía infinita, mándale, mándale, mándale. A ese que te está chupando, mándaselo más. A lo mejor tiene la creencia que necesita tu energía. Mándale esa energía. Y en los jales de energía es esto, partiendo que la energía es infinita y si yo jalar energía de ti, literal no es jalarte de ti, es del universo que pasa a través de ti y luego entra a mí y no se queda en mí y sale al universo. Porque si es que yo no quiero su energía, ¿qué tal si está muy cochina? Otra vez un juicio. No existe energía cochina ni limpia. Energía es energía. Tu punto de vista es la que la hace cochina o tu punto de vista, tu juicio, la hace limpia. Entonces energía es energía. Entonces tampoco me quedo. Empieza el universo a través de ti, a través de mí y de regreso al universo. Entonces a la hora de jalar energía, por ejemplo vamos a hacer una actividad, vamos a hacer una creación el domingo y es de jalar la energía de Taylor Swift. Entonces es jale de energía, de toda esa energía billonaria que tiene. Entonces todo, sobre todo el de la conciencia, es que todos somos uno y toda la unicidad. Lo que tiene ella, Taylor, de generar dinero simplemente por minuto, también esa capacidad la tengo yo y la tienes tú. Entonces es jalar esa capacidad que tiene Taylor de todo convertirlo en oro, invitarla a mi universo para utilizarla. No es de que la vayamos a jalar y la vayamos a drenar o le vamos a hacer algo de un daño y se vaya a enfermar Taylor. Simplemente es recordarnos que nosotros también somos eso y activarlo en nuestro universo. Y aquí, pues bueno, en pleno podcast estás desmitificándome esa creencia de estas energías buenas, malas que pueden haber. Este lado oscuro, luminoso, que está en pugna, en guerra, constantemente, día a día, en nuestra dimensión energética. Justamente eso es para distraernos. Y ok, sí, me hace sentido también. O sea, también la manera en la cual lo planteas, me hace sentido para que pues sigamos creyendo y sigamos en miedo entonces. Y el miedo paraliza, no te muevas. Sí, sí, sí. Ok, muy bien Ale, pues estamos llegando al tiempo. ¿Hay algo más que desagregar o decir antes de finalizar? Pues yo les diría que el trabajo siempre es interno, que todo lo demás son herramientas las que utilicen. Pueden utilizar access, pueden utilizar meditación, pueden utilizar la oración, lo que sea, pero realmente el trabajo es de uno y es estar eligiendo constantemente. No va a haber una herramienta, no va a haber una clase, un facilitador, un maestro, que realmente sea el que cambie tu vida. Eres tú. Todo esto puede facilitar y te puede aventajar desde un instructor, un maestro, una terapia, una clase. Pero realmente el que cambia, cambia es uno y con la elección de diario. Diario estar preguntando de qué más es posible, de cómo puede mejorar, destruyendo y descreando, enfocándote en el presente, no en lo del pasado, el pasado ya pasó y todos tus hubieras, déjalos atrás. Y tampoco futurizando un, que la mayoría estamos futurizando un futuro no tan padre. Estamos viendo de qué mal va a pasar. Entonces enfócate en el presente, disfruta el presente y entre más gozo le pongas a tu vida, más vas a recibir de lo que sí quieres. Vamos a ver. Vamos a ver.